¡Suscríbete! 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 Dominicano, reconocido Por la humanidad Pero claro, un patrimonio La bachata es buena Lo que yo digo es Que la gente toma las cosas En una calle Una fumadera de juca Una que se dice Esos somos los dominicanos Los dominicanos no somos eso Los dominicanos somos otra cosa Porque yo no fumo juca Ni fumo cigarrillo Yo felicito a los que fuman cigarrillo Porque el cáncer le va a venir en algún momento O problema del sistema pulmonar Pero realmente nosotros Tenemos allí en este espacio Muchos cursos de baile De música, inclusive Clases de piano gratis Que una clase de piano vale El mínimo 100 dólares por hora El profesor Josué Núñez Entonces tienen que aprovechar ese espacio El 2406 de Antelán Avenue A personarse allí al cuarto piso Incribir a sus niños Y llevarlo Tenemos que adecentar Nuestra cultura Porque como él dice La bachata no es mala Malos son Los que hacen de la bachata Una cosa mala Pero por qué Déjeme hacerle una pregunta Doña Lucina No se recuerda de mí Pero Yo le entrevisté A ella Le díe una oportunidad En Hilando Fino TV Ah, sí, sí En Francis Pérez De allá donde Alguien De la escuela Sí Mire, quiero ¿Por qué ustedes Los gestores culturales No integran A esas actividades Que ustedes hacen Ese tipo de música Que ya se ha aparecido Cuando no se escucha En República Dominicana Para que la juventud Tanto aquí como allá Pero él decía ahorita Y lo estaba escuchando Que puse Puse un video de ustedes Escuchando Y le digo yo Pero señores Es que realmente La fiebre no está enlazada Es una estructura Oye, es una estructura Una estructura social Una estructura social Pecaminosa Una estructura social Que no responde A realmente A desarrollar Una vida sana Ah, que la droga Pero la droga No soy yo Que la traigo La droga no soy yo De decir Si yo la veo en la calle Y está uno endrogado Y viene uno Y es un desmán Y me quita la vida A mí Que no tengo nada Que ver con eso El Estado Tiene que proveer Como en los países Desarrollados Industriales De Europa Que a una madre A un padre Le dan seis meses Para estar en su casa Con disfruta del sueldo Para que atienda A su mujer Y a su niño ¿Tú no viste Este Este comentarista Del tiempo Del 47 Que cogió en estos días Y dijo que iba a coger Una licencia Para atender a su niña Acabada de nacer O sea, nosotros Yo no disfruté de eso Yo me fui a trabajar Con mi segunda hija Y con mis hijos Yo me iba a trabajar Otro día Por la necesidad económica O sea Nosotros tenemos que entender Que el Estado Está en el deber De proveer Mira aquí Yo he planteado Lo del ballet nacional En playas extranjeras Aquí la cultura En mano ¿De quién está? De Felipe Feble ¿Quién es Felipe Feble? Un hombre que No es escritor No es artista No es Entonces Como estaba En mano de Nelson Peña Que Dios lo tiene En su santo reino Mi amigo Que yo lo adoraba Pero la cultura No puede encasillarse Es una persona Que no entienda De cultura La cultura Tiene que ir a mano De nosotros Los gestores culturales Que sabemos La necesidad De la nación dominicana Mira el BROM Tiene más de 500 mil dominicanos Y el BROM No conoce Lo que es el Comisionado Dominicano de Cultura Oye Oye si Porque el Estado Nada más Invierte en la política El Estado No está invirtiendo En la cultura Oye Los escritores Aquí estamos Que eso da pena Los escritores Aquí estamos Huérfanos Como están los periodistas Yo se lo digo Los periodistas Los teatristas Ellos se ponen bravos Conmigo De que Lucila Que tú no estás Menospreciando Digo no Desde que yo conozco Aquí A Alberto Domínguez A Abreu A ustedes Oye Eso no de aquí No de aquí Lo de aquí Lo de allá Yo ni sé Porque allá Acaban de denunciar Que un periodista Guillermo Gómez Cobra sin trabajar Un millón de pesos Sí Pero él Pero él Tiene su cojoca Y lo de ese mismo Incumbente De esa institución El Seara Jard De medio ambiente Él tiene su cojoca Él Él es él Él tiene un trabajo Indudablemente Pero nada más Él Y tenemos un embajador En España Pero oye Oye Aquí nosotros Cuando trabajamos Con la coalición De partidos Partidos de oposición Para llevar a Binader Lo que trabajamos No hemos quedado En las nubes Mirando hacia dónde Que Hacia dónde Que está la estrella Hacia dónde Que está O sea Oye lo que te digo En Nueva York Yo tengo Casi 40 años Y tengo 30 Trabajando cultura Y aquí están los poetas Pero no te estoy hablando Talento Poético Que no lo ponen A un taller Y a darle 200 dólares Semanal Sin embargo Cuánto le daba El PLD A una gente Por el caminar Que en la calle 3000 dólares En la calle Y tú lo veías Haciendo las actividades Cuando le daba la gana Y sin ser tomado En cuenta A los verdaderos Sectores culturales O sea Siempre El Estado Mientras no Adesentemos el Estado Mientras no se cambie La estructura del Estado Porque yo en eso Soy revolucionaria Yo no creo En partido político Porque me lo ha demostrado Así me dicen a mí No que las cosas Se van a arreglar Digo Pero ¿Cuándo se van a arreglar? Porque me queda El montón de los pollos Se los damos a los pobres Y todavía El montón de los pollos Se los damos a los pobres Es decir ¿Cuándo que se van a arreglar? Porque Yo tengo 77 años Y todavía Estoy caminando a pie Entonces ¿Cuándo que se van a arreglar? Cuando yo me muere ¿Qué me van a poner en serio? Doña Lucila Pero ustedes Como gestores culturales Han hecho algún planteamiento Para que eso cambie Ellos se han planteado Mire compañera Déjenme decirle Yo tengo más vergüenza Que ropa Oye No hemos cáncer Oye Déjenme decirte Aquí vino Abinader Yo no estaba aquí Esa fue la suerte de él Y la gente Parece que se metió La lengua En los zapatos Entonces hicieron Lo que le dio la gana Aquí Oye La gente que ha trabajado aquí Está desmoralizada Porque no hay a quien acudir De decir Nombran uno Quitan este Pero no hay una política No ha habido una política De apertura Para que los escritores Y los artistas Participemos del grueso Del estado dominicano Entonces Señores Ese es mi confusión Todos los gobiernos De la república dominicana Han demostrado A fe a sienta Y tenemos que agradecerle Hipólito me dijo Que por lo menos Él lo dijo abiertamente Señora Nosotros lo único que no importa Es que nos manden los cuartos O sea Olvídense de la república dominicana Que lo dijo En una cosa en Miami Hágase ciudadano ¿Pero quién dijo? Hipólito Mejía Pero Hipólito Mejía Nos pagaba a nosotros En el gobierno del PRD Cada 6 dólares Cada 6 meses Cada 6 meses Entonces Cuando uno venía a cobrar Ya uno tenía un depósito Ningún gobierno De la república dominicana Mientras nosotros Tengamos este nivel Porque nosotros siempre Señalamos para allá Pero no nos señalamos A nosotros Nosotros somos La principal fuente De ingreso De moneda dura Para la república dominicana Somos entre el 15 Al 20% Del turismo dominicano Tenemos ahora Casi 1.2 millones Depósitos dominicanos Que pueden votar Y la pregunta es ¿Qué hemos hecho nosotros Para que nos den un asiento En la toma de decisiones? No, no, no La respuesta es nada Yo te voy a decir Que él lloraría Yo te voy a decir Lo que yo haría Y sería un efecto Te digo yo Que temblaría La nación Nosotros queríamos Aquí hay millones De propuestas Pero una propuesta Es sola Es simplemente Una gota En el desierto Nosotros hemos sido Incapazes De crear organizaciones Que unifiquen Esa comunidad Fuertes Entonces Yo le voy a dar un ejemplo Nosotros no somos Ciudadanos dominicanos Igual que nosotros En la república dominicana Porque primero Me cobran 10 dólares Para entrar a la república dominicana Lo que está prohibido Por la constitución Si somos ciudadanos Pero segundo A mí me obligan En la república dominicana A utilizar documentos De un país extranjero Para yo pedir Una cuenta de banco En república dominicana Pero déjame decir Yo no sé Eso es nuevo ¿Cómo que es nuevo? Yo tengo entendido Que las cédulas Si tú no las tienes Oye déjame decirte No, no, no Yo tengo una sobrina Que fue al banco Y llegó el pasaporte americano Y le están cobrando Como americana Y ella le dijo A la persona Oye lo que te voy a decir Yo he cobrado herencia De mi madre Que murió Yo soy de los dominicanos Que aún aquí Tengo honestos Que están ahí En Santo Domingo El que no tiene su sábado A mi hija Acaba de vender Un apartamento Señorita Yo acabo de llegar De la república dominicana Bueno, no Y yo fui a tres No sé eso No, no Yo fui a tres Yo soy ciudadana Hace 40, 30 años Yo fui a tres bancos diferentes Fui al banco de reserva Fui al banco popular Y fui al banco de Santa Cruz La ley en la república dominicana En este instante es Que cuando usted va a ver Una cuenta en el banco Lo primero que usted le pregunta Donde usted reside Si usted reside en los Estados Unidos Fuera Usted tiene que llevar El pasaporte americano Si es ciudadano Copias Un momento Copias del seguro social Y una cuenta de su banco En los últimos tres meses Yo presenté mi cédula Y me dijeron No Usted reside en el extranjero Por lo tanto Usted no es dominicano Usted no es dominicano Pero ven acá Pero ven acá No, no, no Pero ven acá Pero déjela Déjela No, no, no Es que nosotros Es que nosotros Confundimos las cosas No, no No, no No la confundimos No la confundimos Yo soy dominicana Yo juré por la bandera De este país Pero yo soy dominicana Aguante Usted me puede dejar Terminar de hablar Los formularios que están aquí Te dicen nacional Eh, eh, hispana Cuando usted habla de hispano No usted habla de norteamericano Y habla que tú tienes la nacionalidad Que tú vienes Que tú eres hispano Usted me permite terminar la expresión Eso no lo Exacto Son momentos O sea No es que yo estoy diciendo Que yo no soy dominicano Es que el estado dominicano Me está diciendo a mí Pero Me deja terminar de conversar Porque señor Tenemos dos oídos Sí Y una boca El estado dominicano Me está diciendo a mí Cuando emiten leyes Que rompen mi dominicanidad En la república dominicana Me está diciendo a mí En contra de la condición De la república dominicana Como lo dijo aquí El El Un juez de la libertad constitucional Esas medidas Son anticonstitucionales Porque Entonces La pregunta es la siguiente ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí Cuando nos violan Nuestro derecho constitucional En la república dominicana? Peleamos Como estamos Vamos Vamos a escuchar Yo quiero decir algo Yo quiero decir algo Mira Yo quiero decir algo Eso de la nacionalidad De eso no se discute Yo conozco un dominicano Sin que me enseñe papel Hasta cuando camina Hasta cuando voltea la cara Hasta cuando El 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 cuerpo de un dominicano así como cuando tú conoce un chileno conoce un venezolano o conoce un cubano el cubano con decir tres palabras o ya chica como ya tú sabes que cuban o sea eso si no es constitucional a mí mira mira a mí que encuérame a mí que quitarme los brasileños a mí que quitarme los panty a mí hay que hacerme pero tú estás loco muchacho y en tanto domingo yo voy a ir y soy ciudadana americana y a mí me van a pedir mira si a mí me piden un pasaporte americano oye déjame decirte yo no me dejo imponer criterio ni de un hombre que me guste pero con un político tú no te llevas ningún gusto más que una decepción esas son razones particulares de la unidad aquí déjame decirte es como la elmo es como la unidad política es muy difícil de haber los periodistas tienen dos sindicatos porque yo trabajo con desprendimiento yo trabajo con los peledeístas y no se puede decir soy antipeledeísta a rajatabla pero yo trabajo con ellos ellos son dominicanos yo no soy del pelede yo soy de una línea que no es pelede pero su partido ha estado la posible alianza yo no soy del pelede yo no soy del pelede pero no eres del pelede no no tampoco no no tampoco oye oye pues vamos a la política del patio maria teresa que hablé de su candidata ah bueno pero también con ellos el frente amplio veo que están planteando pero yo no soy del frente amplio tampoco no me inscrito no me inscrito oye yo sigo ideas y personas que valgan la pena que valgan la pena pero si también tú te tuerces te suelto en banda porque oye déjame decirte el tigreaje mío no lo brinco un chivo el tigreaje mío son 77 años en la política dominicana oye cuando un hombre me dice a mí tú me gustas yo le digo por qué y desde que me viene con análisis y que que tú que está buena y que mira suelta eso me dejo agarrar a otra porque que olvídese eso está muy bien lo que usted plantea pero llegando a otro orden porque no podemos la unidad tú sabes por qué aquí la unidad no se da a felipe febre le entregaron un amigo mío muy querido presidente del condado del bronce le entregó un dinero hace unos años para porque ellos tenían lo que se llamaba una una llamada casa de la cultura dominicana del bronce y este dinero yo lo devolvieron un íntegro porque no tenían quien decirle oye oye cómo funcionan las cosas aquí por ejemplo da pena decirlo tú vas donde un norteamericano y entiende entiende mucho más el problema cultural que un dominicano enquistado en la altura porque es muy fácil por ejemplo nosotros si el con el consulado da su chile para para las actividades porque no podemos negarlo pero que hay gente mi amor que el bolsillo lo tienen repleto ustedes mismos los anuncios yo le critico yo le decía ayer a esta niña digo pero es que yo no entiendo un programa como este no tiene 20 30 40 anuncios de gente que paguen bien para ustedes poder cobrar o ella piensa que los periodistas ellos piensan que los periodistas comen en aire como dijo a un amigo una amiga muy cercana le dijo a alguien que lo pusieron es que la cultura no vende porque la mente de cacaíto que tienen oiga una vez fui yo donde un consul me acuerdo yo que me fui de y mencionándole casi la madre porque entré y viene y me dice pero lucy las rutineras tú estás pensando en actividades piensa en hacerte rica oye oye la mente enferma y dañina y yo no sé ni qué porque oye qué es lo que pasa en la vida cada ser tiene sus objetivos yo soy una mujer que a esta edad en vez de yo quería andar montar me siento muy bien a pie y tú dirás si me ha pasado la vida entera caminando a pie cuál es el problema es que la definición de éxito para nosotros es diferente pero diferente es el problema oye ustedes vienen aquí de madrugada y pasan el negra en bicicleta porque yo lo sé yo ahí vino un día y estaba frisa frisa y ahí es que yo valorizo lo que ustedes valen ahí es que yo me doy cuenta que nosotros los dominicanos e igualmente yo me siento orgullosa de ser dominicano pero mi dominicanidad no me la discute nadie como bueno mire yo yo tengo una pregunta para usted usted que ha mantenido una lucha titánica contra esta forma de gobernar que tienen nuestros presidentes repúblicas dominicanos que se alejan de lo que es la cultura nacional y popular y se enfocan en otras cosas en crear riquezas personales en favorecer a sus amigos con cuál es la valoración que usted tiene el actual gobierno de lo que está haciendo la ejecutoria usted cree que se ha perdido en relación a las inversiones que deben hacer en el orden cultural y que esto obedece quizá a que hay sectores que impiden eso bueno mira en realidad tenemos que reconocer que hay verdaderos dirigentes y personas que tienen conciencia de lo que la cultura dominicana por ejemplo yo no le quito mérito a milagro germán que para mí ni escritora ni pintora ni porque yo hago la cultura desde una óptica diferente yo creo que la conciencia social que se cree en un artista en una persona que a mí por ejemplo toni raful hay una diferencia con milagro germán de la noche a la mañana el toni raful planteaba que lo tengo yo el libro cada diez años un programa cultural de cada diez años hacer una evaluación pero incluir muchos aspectos de la vida nacional por ejemplo milagro ha atinado un solo aspecto pero milagro no se reunido con la comunidad dominicana ni le interesa tampoco porque ella lo que tiene un cargo y ella ahorita va a pasar a la historia o sea ella no le que no le interesa quedar en la historia sino pasar por la historia no está trabajando bien milagro ella está trabajando pero yo te voy a decir lo siguiente yo conozco a milagro desde hace muchos años porque mi mamá era muy amiga de su mamá y la visitaba y eran amigas cosas pero y el papá de ella trabajó conmigo en obras públicas yo le hice una huelga en ese entonces a pedro delgado malabón ese es el papá de ella porque no no el papá de ella se llamaba era un un vice vice ministro de cultura de de obras públicas apellido germán no acuerdo no me acuerdo el nombre pero pero es el papá de ella pero yo lo que te digo es esto el puesto a ella se la dieron pues fue como en prensa porque la sacaron de prensa no dio la talla yo no sé si llega la talla pero parece que ha tenido problemas entonces la meten en cultura si tú metes un gestor cultural una persona con más conciencia actúa diferente por ejemplo aquí se está haciendo el comisionado ha mejorado un poco en el aspecto de las actividades este muchacho que yo estuve aquí hablé de la cancelación que se le hizo una perremeita que yo la conozco por por años porque yo no tengo que ver que sea del prm como persona ella fue dejado pero no tanto este muchacho tiene una condición diferente pero no tanto él no va a ser el plan que debe hacer porque yo hablé con él y le dije mira prepárate porque yo te voy a estar chequeando los cartones porque yo sufro de eso yo estoy chequeando la gente y lo dejo tranquilito para cuando metan una patica en forma incorrecta porque pero sin embargo los escritores han seguido se ha habido una afluencia de dos o tres gente que se ha ligado pero la mayoría de escritorios aquí están que se han expandido para otros para otros no es un programa no hay un programa no hay un programa de si no hay un programa capital que nos que nos envuelva todo pero que nosotros no podemos que nosotros no podemos pretender tener programas capitales de desarrollo cultural en los estados unidos cuando nosotros traemos todas las dolencias del estado dominicano acá señores hasta que nosotros no nos separamos el estado dominicano el estado dominicano el estado dominicano tiene en sus manos solucionar muchísimas cosas por ejemplo hacer un llamado a todos los escritores y gestores cultural y abrir una compuerta en el bron el bron no tiene el bron no tiene con 500 500 600 mil dominicano no tiene un sitio donde vaya a reunirse la comunidad cultural dominicana es más yo te digo ahora mismo pídele un listado al comisionado de cultura de los escritores del bron y difícilmente se lo consigue lucila pero vamos a hablar sobre su participación en el festival internacional de artistas unidos que va a ser mañana la invitación va a ser un conto como dice que usted va a ser desde recoger la basura hasta si es presentar escritores hacer dentro del mismo evento gestión para que las cosas funcionen bien yo tengo una coordinación general dentro del festival y una coordinación también fuera del festival que los recursos han sido escasos como siempre como están los periodistas como estamos que necesitamos locales necesitamos de todo necesitamos para que esto sea un éxito mañana y pasado y también invitar nuevamente a la comunidad dominicana y latinoamericana y norteamericana a que participen de este festival porque realmente se van a ir con una mente más abierta y se van a ir bien gozosos porque vamos a tener mucha música todo el día va a tener presentación de escritores en poesía muchas cosas pero con lucila no solamente se puede estar hablando de aspectos culturales perdón y artístico porque de hecho ha sido una política toda la vida y no podemos ya que está aquí dejar de preguntarle qué cree usted sobre el comportamiento del gobierno frente a la crisis de alimentación los precios altos que vive la República Dominicana pese a que el mundo también a través de la situación qué usted cree que se debe hacer para reducir esos niveles inflacionarios y cómo usted la perspectiva de cara a las elecciones bueno mira en primer lugar el gobierno tiene que mejorar la situación de los más desamparados que son los pobres de los barrios maravillados la vida está bastante cara porque yo tengo información además yo visito el país cada seis meses cada cinco meses voy a la República Dominicana y realmente allá la payalabra mayonesa para el pobre no existe ni la palabra ketchup así que la palabra que existe para el pobre y lo huevo que es lo que come una persona lo que comía lo que comía que ahora lo rebajaron aquí ahora lo rebajaron a tres por cinco están los más grandes pero yo lo que te digo es esto en este aspecto tenemos que mejorar Abinader tiene que entender y hacer menos ricos a los ricos señores con esta sentencia de Lucila hacer menos ricos a los ricos hacer menos ricos a los ricos porque yo sé donde están las cosas y otra cosa cambiar señores cambiar los funcionarios Lucila dice Veridania Recio un abrazo para mi querida Lucila una mujer energética y solidaria Ramona Pujol también dice buenos días y Veridania Recio dice buenos días y con esto despedimos señores a esta queridísima amiga Lucila a mí de recordarle los lunes culturales del centro cívico cultural dominicano el 619 hoy de las 145 estrés segundo piso con la doctora Marilu Calván y el doctor Acevedo tenemos todos los lunes una tertulia que empieza a las 5 de la tarde señores esto es gratis y tenemos picadera que se la damos gratis también porque no hay de otra no podemos cobrar realmente yo quisiera cobrarles pero no puedo para que vayan oye como es la cosa aquí para que la gente vaya tú tienes que dárselo todo señores definitivamente podríamos pasar aquí el día entero hablando con doña Lucila Rutinel pero el tiempo como ya ustedes saben no nos lo permite así que gracias doña Lucila por estar nueve veces en Levanta el Tenimiento y decirle al compañero aquí yo seré políticamente del que me diga a mi que van a cambiar definitivamente las cosas no del que cambie una cosa para hacer otra que no beneficia a nadie nos vamos señores a una breve pausa y regresamos en breve con el resto del contenido de levántate Nueva York